Durante los últimos días, algunos usuarios de la electrificadora de Santander del servicio de energía eléctrica prepago han denunciado a través de las redes sociales que no han podido realizar la respectiva recarga para poder disfrutar de este servicio. Además, manifiestan que la respuesta que han recibido por parte de la empresa es tener paciencia hasta obtener una solución. A raíz de esta situación, la electrificadora de Santander ha emitido un comunicado en el que expresa que el grupo EPMESA ha presentado un incidente de ciberseguridad, el cual afecta a alguna de sus plataformas tecnológicas, razón por la que las transacciones a través de canales electrónicos y digitales están inhabilitadas. Sin embargo, con el fin de mitigar el impacto en sus usuarios, en especial de aquellos clientes con servicio de energía prepago, han habilitado la línea 018-097-1903 para que realicen la activación de pines de este servicio. Por otra parte, los demás clientes podrán realizar los pagos de sus facturas a través de la red de recaudo con responsables bancarios Coopeneza, La Perla, Coesa, Finecop, Banco de Bogotá, Banco Colpatria, Sudameris, Efecti, ATH Villas, Redeban y Bancolombia, llevando la factura física para lectura del código de barras.